Va a comenzar el partido aquí en la Ciudad de La Plata, en Buenos Aires, en la Argentina, estamos por Fox, hacia toda América, señoras y señores, el partido en marcha. La pelota de John Hurtado, buscando la salida, con Noguera, y el cambio de frente para Chará. Ahí empujón de Verón, la pelota de Ibarrientos, la salida con Roncaglia, allí Verón, la pelota para Gastón Fernández, otra vez con Verón, está habilitado, Barrientos, atención, cierra Fernández, le queda a González, insiste Vallejo, traba González, aquí está Barrientos, atención, Barrientos, la persigue Bolívar, Enzo Pérez, aquí va Pérez, Barrientos, Pérez con el centro, viene González, la sacan y va Verón, otra vez la rebota Hurtado. Señoras y señores, Enzo Pérez, lo deja pasar Murillo, sigue Enzo, va González, va, otra chance tuvo estudiante. Ahí le salió, ahí le salió, a esta vez le salió a Enzo Pérez por la izquierda, la metiendo, metiéndose para adentro, el cabezazo de González en el área. Lo que temían ustedes en la previa, Mariano, Fernando, hay algunos sectores del campo que cuando lo pisan, levantan pedazos del sexto. Enzo contra tres que lo persigue, pero le falta a Garrechea. La arma la falta Pérez, es cierto que le cometen infracción, pero digo la arma porque cuando él arranca, ya le pasó varias veces, arranca muy solo, amarilla para Garrechea, allí ya lo rodean jugadores del Tolima e insisto, está. Fernández está tirando el tiro para que lo haga Garrechea. Si cambia, se viene Bolívar, Chará, se viene Bolívar, la pelota viene para Bolívar, atención, Bolívar, Rafa, Rafael Castilla. Mira cómo venía a Garrechea, ¿no? Va a sacar la pelota Verón. Allí está Enzo Pérez, Noguera, Enzo Pérez, de largo John, Hurtado. Enzo ya tiene las medias bajas. Y John Hurtado le comete infracción. Se gana la amarilla, pero marcan, ¿eh? Aquí Bolívar, viene por allí buscar Medina, encima de Roncaglia. Medina, Orión, que salva. ¿Dónde está la pelota, Orión? Ahí está Braña. Señoras y señores, Roncaglia no avisaba, ¿dónde está? Tiro de esquina. Allí el centro de Barriento, viene de Sábato, no pudo. Sacó Julián, Hurtado. Enzo Pérez. Barriento, de Sábato con Fernández. Se viene Mercado. Ahí está Gastón Fernández. Allí buscando Mercado. Ese es el centro. Y Julián va al córner de Verón. Atención. Mete bombeado para de Sábato. Divide con Julián. Sale Silva. ¡Va! Buena salida para Estudiantes. Aquí está Braña. Verón. Apertura para Mercado. Mercado, qué lindo centro. Se acachará. Braña. Verón. Braña. Sigue Braña. Ahora sí. Falta de Noguera. Es jugada esa Braña. Tiro libre para Estudiantes. Amarilla para Noguera, el tercero. Robó González para Barrientos. Barrientos. Falta de Julián, señores. 45 minutos. Va Barrientos. ¡Gol! Estudiantes. Lo hizo Barrientos. Sobre la hora del primer tiempo. Estudiantes 1. Tolima 0. Pablo Barrientos lo hizo. Ahí está Julián Hurtado. Va a sacar Silva. La pelota para Noguera cuando el señor Ubriaco, señoras y señores, regular primer tiempo del árbitro. Marca el final de la primera mitad. Uno para Estudiantes. Cero para Deportes Tolima. Ya en el segundo tiempo. La hora del juez. El segundo tiempo en marcha. Gana 1-0. Estudiantes, gol de Barrientos. Aquí Enzo Pérez. La pelota dice en línea, estaba adentro. Se queja todo Tolima. Va a sacar esa pelota. Ron Caglia. Barrientos. Ahora tiro libre. Está picando Maxi Núñez. El tiro libre de Verón para Maxi Núñez. Y eso. Casi, casi Charace penal. Fue tan rápido todo. Aquí sale la acción. Núñez le da de aire como viene. Y Charace tira con todo. Ante la llegada de los hombres de Estudiantes para cortar. El toque de Hurtado para Núñez. Ahí está. Lo perdí. Ahí. Va Bolívar. Habilitado. Uy. Habilitado. Se viene. Atención. Medina. 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 ¡Palo! La pelota no sale. Se salvó Estudiantes, señoras y señores. Por la izquierda. Por derecha. Ahí va González. Miembro. Ahí va González. ¡González! Tapó el arquero. Silva, señores. Salvó la de González. La gente aplaude a González y su tozudez. Qué bien la hace. La va a buscar arriba la pelota. La engancha con la pala. El arquero sacó una pelota bárbara. Que está atento a estas situaciones. Ahí va. Ahí va Noguera. Va. Parrientas. Chará. Parrientas. Parrientas. Qué bien la hizo. Aquí está González. Espera Maxi Núñez. ¡González! Travesario. Señoras y señores. Lo tuvo Leandro. Tiene que ir a Luján, González. Pero ya de hace varios años. Sí, tiene que ir a Luján. Pobre muchacho. Habrá tiro de esquina, señores. Buscar arma arruga. Va Julián Hurtado. Bien en centro. Julián Hurtado. ¡Palo! Julián Hurtado se lo pierde. ¡Palo! Orión. Qué sé yo. Lo que pasó, señores. Es al Boyes Corner. Abre los brazos, Orión. El desvío. Orión toca la pelota. Pega en el palo. Se lo perdió Julián Hurtado. Pal Corner. Va bien el centro. ¡Oh! Julián Hurtado. Le quedó un nudo. Marcado. Ron Caglia. Va Nunez va. ¡Upa! Esto es roja. Esto. Directamente a golpear. Este es el error del árbitro. No haberlo amonestado. Julián Hurtado en la del gol. Pero yo te digo, fue directamente. Benítez. Benítez. Proña. Fernández. ¡Hernández! Señoras y señores. Pero libre para estudiantes. Marcó la Uruguaya. Atención. Benítez. Va Benítez. Yo no sé para qué marcan la posición de la barrera. Si después, dando saltitos graves. Saltitos, saltitos. Se adelantan. Buscó el palo del arquero. Ahí está. Ferón con González. Lo están agarrando. Tiro libre para estudiantes. ¿Cuánto más dijiste, Chelo? Tres. Falta uno. Gana estudiantes. Uno a cero. Así va Ferón. Parecía que lo tocaba. Anthony Silva. Tiro de arco, dijo el juez. A ver. Allí está Ferón. Ferón pedía córner. Y saca la pelota Anthony Silva. Cuando el árbitro, señores. Marca el final del partido. Aquí en la ciudad de La Plata. Para reacomodarse en el grupo siete. Estudiantes. Que venía de ser goleado. Por el Cruzeiro. Aquí de local. Acaba de ganar su partido. Por un tanto contra cero. Tolima. Que venía de derrotar a Guararía adentro. Uno a cero. Aquí se va derrotado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!